importante y muy necesaria como colaboradora y aliada en lo que es la autogestión del bienestar y de la calidad de vida en general, pero bueno, yo creo que en este grupo en particular y en este tiempo en particular, de pandemia creo que más todavía, ¿no? Porque es como que estamos en un momento en donde se pone tan de manifiesto el poco control, toda la incertidumbre y el dinamismo de la vida, que bueno, poder hacer pie en algún lado para mí es, bueno, ha sido clave y bueno, mucha gente se ha acercado a la práctica de mindfulness en este tiempo, la verdad que fue como una época media récord de gente que se acercó porque realmente yo creo que la necesidad está de la posibilidad de que contemos con herramientas desde donde hacer pie, ¿no? Por eso un poco, yo leo un poco para el flyer el título que había pensado era esto de un aliado para el descanso, porque yo creo que sobre todas las cosas la práctica de mindfulness tiene algo de descanso, de descanso de lo que estamos como muy acostumbrados a hacer que es lo automático, lo rutinario, el todo el tiempo estar en una hiper exigencia, todo el tiempo atravesados por objetivos y parámetros y patrones que tenemos que cumplir y el mindfulness es como un lenguaje diferente, realmente diferente, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, sobre todo lo que es una conciencia plena, entonces desde ese lugar es la idea del descanso, de la posibilidad de que uno pueda aprender a relacionarse con la realidad desde otro lugar que no sea el que estamos acostumbrados, que probablemente es muy mental, a veces muy emocional, muy disperso, por cierto, y más allá de que obviamente que es un desafío y como todo lenguaje distinto implica una estructura de aprendizaje y un cierto entrenamiento, la verdad que es una invitación interesante a poder vivir la vida de otra manera, o por lo menos empezar a verla de otra manera y a relacionarnos con ella desde otro lugar, que es un poco para mí la invitación central del mindfulness, que si bien tiene como esta parte de la meditación o mismo algo del yoga consciente y demás, lo más central del mindfulness es que es una práctica para la vida, para que podamos estar plenamente atentos, que plenamente no quiere decir 100% atentos, ahora lo voy a explicar un poco mejor, sino una atención diferente hacia lo que nos pasa, que a veces es lo que tanto sufrimiento nos trae, esta sensación de que uno se pierde cosas por estar pensando en lo que viene después, por estar pensando en lo que pasó antes, perdemos mucho, mucho, mucho. No solo por eso, sino porque además nuestra mente, que es muy hacedora y muy inquieta, también todo el tiempo está planteándonos objetivos a cumplir, ¿no? Esto que yo les decía antes, porque no es que está malo tener objetivos, está buenísimo tener objetivos, el tema es que para la mente es como incansable a veces esto, y es como una cuestión permanente de un mensaje de la mente que dice, bueno, siempre, o sea, estás acá, pero podés estar acá, estás acá, pero podés estar acá, estás acá, pero podés estar acá, y vale para lograr cosas en la vida, y en ese sentido es muy bueno, y también vale para cuando la estoy pasando bien, y la mente me dice, ay, pero ahora podría estar pasando mejor, y me desconecto de eso para irme a otro lugar mental, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces el mindfulness tiene que ver bastante con esto, de aprender a volver. Lo que hacemos es, no es que la mente se va a ir, ¿no? Esto es lo primero que yo le digo a mis alumnos. La mente no se va a ir, porque la mente es movediza por definición, porque está seteada para eso, porque durante años y toda la vida, busca, busca, y está muy bueno, porque nos salva también con eso, ¿no? La tecnología, el avance, el progreso del hombre tiene que ver con esto. Ahora, eso también nos saca de un presente, y nos quita la posibilidad de entrenar en esa capacidad de volver. Entonces lo que hacemos con la práctica de mindfulness, básicamente es aprender a volver, ¿no? Los budistas, que son como los que iniciaron un poco esta práctica, si bien hubo un movimiento americano, sobre todo, que trajo un poco la práctica de mindfulness a occidente, y lo hizo muy desde un punto de vista secular, no tiene nada religioso esto, para nada, pero los budistas ellos mismos, en la definición del mindfulness, es volver a estar presente, recordarme de estar presente, o sea, no es voy a estar presente, es recordarme que tengo que estar presente. O sea que el entrenamiento básicamente es recordarnos estar presentes. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. ¿Por qué? Porque la mente se pierde en sus ramificaciones, y las tengo que traer una y otra vez. Y eso es lo que hacemos con el entrenamiento. Voy a ir a la presentación, pero voy a ir medio rapidito, para que no nos quedemos muy en lo teórico. A ver si... Porque además yo los dejo medio de ver cuando presento, así que... Esa es la parte que no está tan buena de esto. Ah, bueno, veo un par de este lado. Bien, y entonces, para ir contextualizando, para que tengan un poquito más de marco teórico, porque obviamente que esta práctica, el entrenamiento de esta práctica, está marcada en todo un tratamiento que tiene un componente teórico importante, así como un componente práctico muy importante, porque básicamente tiene una mirada holística, mente, cuerpo, emociones, como una unidad totalmente completa, algo que por momentos la psicología, la psiquiatría tradicional, descuidamos un poco sin querer, y nos volvemos un poco mentales, emocionales, y el cuerpo queda ahí. En ese sentido es una práctica que incluye, porque lo tiene en su mirada, con lo cual básicamente todo sucede en el cuerpo, porque además el cuerpo es lo más presente que tenemos. A diferencia de la mente, que como les decía yo, es una viajadora del tiempo, la mente es inquieta, va al pasado, va al futuro, va al pasado, rara vez se queda en el presente, el cuerpo sucede en el presente, yo siento mi cuerpo en presente, puedo recordar lo que sentí ayer, ahora si hoy me duele la uña, me duele la uña ahora en este momento, es como muy real y concreto, entonces realmente va a ser un lugar donde vamos a anclar para volver al presente, y recordarnos de volver al presente. Esta definición, que es este cuadrito que ven acá, es la definición de John Kabat-Zinn, que es el creador del programa, el mindfulness en realidad es una capacidad humana universal, que tenemos todos los seres humanos, que fue descubierto hace millones de años por los orientales, y que se desarrolló infinito en el mundo budista, que tiene que ver con la capacidad de ser conscientes de lo que hacemos mientras lo hacemos, así de simple y así de difícil. Lo que se puso un poco más de moda tiene que ver con el programa que Kabat-Zinn desarrolló para que nosotros podamos reentrenarnos, o reaprender esta capacidad, o volver a despertarla de alguna manera, porque la capacidad existe, solo tengo que reencontrar la ruta para que eso exista en mí cotidianamente. Entonces ese es el entrenamiento, y John Kabat-Zinn es el referente que inventó el programa, que se llama MBCR, que es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que consta de ocho semanas, en un formato semanal, teórico práctico, con un soporte de audio de las prácticas, estas prácticas que yo les comento son distintas prácticas, que nutren la experiencia. ¿Qué es lo que hacemos? Justamente como estamos desarrollando una conciencia plena, y la conciencia plena incluye todo el ser, tenemos que aprender a estar con todo el ser, incluido el cuerpo, las emociones, la conciencia, y para esto necesitamos hacer como cierta ejercitación aparte, que es como si fuera el entrenamiento, ¿no? Yo quiero tener músculo en el brazo, lo puedo tener de levantar las bolsas del supermercado, pero básicamente voy a tener que hacer repeticiones en el gimnasio. Las prácticas, que se llaman prácticas formales en el entrenamiento de mindfulness, son para eso, para que yo desarrolle esta atención plena que voy a traer una y otra vez al momento presente, eso es lo que hago en la práctica. Pero no para quedarme con la práctica y convertirme en un gran meditador, sino para llevarlo a mi vida, para estar más atento a mi vida. Y esto es lo que empieza a suceder, y este es el gran hallazgo también dentro de las ciencias, porque esto fue estudiado, y lo que fue, digamos, con mucho soporte, hoy muchísimo soporte científico, pero sobre todo, todo lo que tiene que ver con los marcadores neurobiológicos, es decir, el cerebro con estas prácticas se ve modificado, esto fue lo más interesante, lo más revolucionario, lo que hizo que una práctica quizá mucho más blanda entrara en un mundo duro como el de las ciencias, las organizaciones, las escuelas, bueno, hoy está en todas las áreas, ¿no? Entonces, Kabat-Zinn, la definición que él da, que es la que se usa hoy en el mundo como la definición del mindfulness, que se traduce como conciencia plena o atención plena, él va a decir que es prestar atención de una manera especial, con conciencia plena. Esta manera especial no es una atención cognitiva, como yo les decía antes, es una atención que va a incluir básicamente el cuerpo, que va a incluir a los sentidos, que va a incluir, bueno, la respiración, obviamente, o sea, las funciones corporales todas, y va a incluir las emociones y la mente, va a incluir a todo, y también va a incluir el entorno, ¿sí? Es una conciencia que justamente lo que hace es no recortar. Esto que parece como bastante obvio en nuestra vida cotidiana, está lejos de ser nuestra realidad. Nosotros andamos por la vida en una conciencia muy limitadita, ahora vamos a ver un estudio que se hizo muy interesante al respecto, que es que nuestros pensamientos se repiten una y otra vez, y nuestra agenda del día, digamos, y de la vida, está marcada por un mundo chiquito, por una conciencia abierta y plena, y un poco vamos recortando, dejando de lado quizás algunos aspectos de la realidad, que en realidad son necesarios, son importantes, generan nutrición para nosotros, o sea, determinadas cosas que necesitamos también recordarnos. Por otro lado, dice que es con intención, o sea, es algo voluntario, no es algo que me hacen como un masaje, o que me imponen las manos, o que nadie me hace nada, yo tengo que decidirlo, hoy para tal, tengo que responsabilizarme por mi propio proceso, decidir mis tiempos de práctica, generar un espacio para que esta práctica se haga presente en mi vida, tengo que recordarlo, y eso requiere voluntad, intención. Igual la intención es algo un poco más grande, en el Mindfulness se practica y se entrena muchísimo, porque tiene una fuerza muy particular, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar valores y cualidades internas, personales, más profundas, que es muy interesante también el aporte que hace el Mindfulness. Después se va a decir en el momento presente, porque es ahí a donde tenemos que volver la atención, digamos, en este proceso de autorregular nuestra atención, a donde lo vamos a llevar al momento presente. ¿Qué significa esto? Si yo estoy acá en esta charla con ustedes, escuchándolos, viéndolos, y hablando, y contándoles esta experiencia, en algún momento mi mente va a decir, bueno, lo que tenés que hacer después, yo voy a tener que decir, vuelve, estoy acá, en este momento, esto es lo que está pasando. Es en el aquí y ahora que voy a traer la atención. Para eso tengo que ir medio despacio, darme cuenta, estar conectado con lo que me pasa. Ahí vamos viendo todas las cosas que implican y que traen también la práctica del Mindfulness, que son positivas para nosotros. Y por último, para mí la parte quizá más importante, más desafiante, más difícil, pero la más transformadora, que es aprender a no juzgar. Nosotros tenemos una mente muy opinóloga, juzgadora, categorizadora, comparativa, etcétera, que no tiene nada de malo porque eso nos sirve para un montón de cosas, pero muchas veces los juicios nos limitan un montón, porque nos dejan atrapados en una manera de ver las cosas cuando la realidad realmente es mucho más ambigua que categórica, es mucho más gris que blanco-negro, es mucho más cambiante que estática, y el juicio frisa, congela, cierra, discrimina, genera un montón de otros contenidos que tampoco nos limitan, vamos a decirlo así. Y si bien es difícil, a la gente le cuesta esta parte de aprender qué significa aprender a no juzgar, no podemos imaginarnos sin juzgar, y es verdad, porque la mente va a estar todo el tiempo diciendo me interesa o no me interesa, me aburre o no me aburre, esto ya lo sé, esto ya no lo sé, y es empezar a jugar con eso, porque lo primero que hacemos en esto es reconocer cuán automatizados estamos. Ese es el primer paso del Mindfulness, y es el más importante, darme cuenta cuánto me cuesta dejar de juzgar, o darme cuenta cuán atravesado por juicios estoy, permanentemente. Y ahí, para ponerme a llorar, o darme con un caño, porque nunca voy a ser un buen meditador Mindfulness, no todo lo contrario, porque ahí de nuevo el no juzgar aplica a mí mismo. Aceptación, compasión y ecuanimidad, dice Kabat-Zinn. Sobre todo aceptación y compasión, ecuanimidad es esto de encontrar el justo medio, no es decir, ay no, pero si sos divina, lo vas a hacer bien, no, no, te cuesta un montón, te va a costar un montón, probablemente, no lo sabemos, o hoy te está costando un montón. Así es. Y seguís. Es como, eso no tiene que ser un juicio que te deje atrás, sino que es parte del movimiento, del dinamismo de lo que va pasando. Es todo el tiempo ir aceptando y viendo qué es lo que sucede en la realidad, tratando de no generar un juicio que me achique, me acorte, me limite, me sesgue, sino, esto, conciencia plena, ampliar el foco, ampliar el foco. Sí, sigo una más, que los voy a desglosar un poquitín ahora, rapidito, estas las voy a pasar, intención, necesito, bueno, por qué practicamos, cuál es el contexto, qué es importante para mí en este momento, qué necesito, o sea, es la intención la que le da la dirección, es la primera pregunta que tengo que hacerme, siempre y en todo momento. ¿En qué estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Qué necesito en este momento? ¿Sí? Y eso es lo que le va a dar una disposición diferente a lo que haga y me va a permitir empezar a generarlo de alguna manera. Crear el espacio, ir abriéndose luego. Y esto, ¿no? De que la intención tiene que ver con lo más importante, que es recordar lo más importante, que también parece una obviedad, pero es algo bastante tramposo, porque nosotros sabemos que es importante para nosotros en nuestra vida, y sin embargo, la verdad es que pasamos mucho tiempo en nuestra vida haciendo cosas que no son importantes. desde una conversación, desde estar mil años pensando algo, desde navegar en las redes perdidos, cuando nos perdemos en las redes, o sea, de nuevo, acá, sin juzgarnos, no es que está bien o está mal, pero, ¿qué es lo más importante? Y eso también le da un sentido y le da una intencionalidad a nuestra vida, que también es importante recordarlo y estar conectados con eso, porque nos permite ser más, buscar más, ir más por lo importante y avanzar, en vez de por ahí perdernos. Y si nos perdemos en estos loops, desde redes mentales o de acciones o de lo que sea, que sea con conciencia, con decisión, y no porque estoy automatizado, que el gran fantasma, digamos, si uno quiere del mindfulness, es el automatismo, es la no conciencia, el no registro, el no darme cuenta, todo lo que implique darme cuenta va a estar bien para el mindfulness, aunque sea algo que me cueste un montón aceptar de mí mismo. ¿Y por qué necesitamos entrenar la atención? De nuevo, porque nuestra atención es breve, la mente tiende a distraerse por naturaleza, como decía antes, desde que empezamos, ¿cuántas veces se le fue la mente? Millones, me imagino. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos entre 12.000 y 50.000 pensamientos por día, esto es de un estudio que se hizo, 95% de los cuales son los mismos, o sea, se repiten, ahí está lo que yo les decía de qué es lo importante, si estamos en lo importante. Y bueno, qué sé yo, lo importante por ahí para uno es determinada cosa, y es verdad que después te vas, te perdiste en 25.000 otras, pavadas, o no tan pavadas, pero que en realidad decís, no sé si es lo más importante, ¿no? O sea, como, volver a esa pregunta, por ahí sí, por ahí le dedicamos un montón a lo que es importante para nosotros, pero está bueno hacerse esa pregunta todo el tiempo, y dentro de aquello en lo que invertimos esto, bueno, qué es importante para mí dentro de este 12.000 y 50.000, cómo logro conectar con lo importante, decidirme a vivir la vida que quiero vivir, y no la que me viene por añadidura, por agenda, por acelere, por corrida, por no parar, por no frenar, por no darme cuenta que estoy necesitando, y probablemente me dé cuenta cuando ya por ahí no me estoy sintiendo tan bien, tuve un problema, pasó tal cosa, ¿no? Que es un poco lo que también buscamos, en este sentido, prevenir también, ¿no? En esta autogestión del bienestar. Esto lo voy a pasar también, repito, pero es un estudio que habla, muy importante en el mundo de las neurociencias, que habla de esto, que la mente es una mente divagante, wandering mind es the wonder, de que divaga por todos lados, se mueve, y este es un estudio que se hizo, en donde, bueno, se les daba una aplicación en el teléfono a las personas, para que registraran durante una determinada cantidad de horas, de vigilia, digamos, qué es lo que estaban haciendo, si en ese momento estaban pensando en lo que hacían, si no en qué estaban pensando, y qué les hacía sentir eso otro que estaban pensando, o si estaban pensando en lo que estaban haciendo. Había muchísimas preguntas más, pero esas para mí son las más centrales, y en el estudio, la conclusión que arrojo, es que el 47% de nuestro tiempo, estamos pensando en algo diferente de lo que estamos haciendo, y esto causa infelicidad, por eso el estudio se llamó, wandering mind is not happy mind, una mente que divagas, una mente infeliz, porque correlaciona con un sentimiento de no felicidad, digamos, la gente cuando se da cuenta de eso, se da cuenta que no está bien cuando está desconectado de lo que le está pasando, y lo que está haciendo. Entonces esto fue muy interesante en las neurociencias, y en el mindfulness sobre todo, porque un poco lo que busca la práctica del mindfulness, es que podamos estar un poco más ahí donde estamos, valga la redundancia, poder estar ahí donde estoy, una y otra vez, volver a donde estoy, a uno lo viven incluso como un volver a casa, porque se siente un poco así a veces, porque estamos tan perdidos en tantas cosas, que no dejan de ser espectaculares, adrenalínicas, el estrés positivo, todo lo que uno quiera, pero también tiene un costo, que podamos decidirlo un poco más, tiene más que ver. La práctica del mindfulness además nos entrena a estabilizar la mente, así podemos ver más claramente. ¿Qué quiere decir esto? También la importancia de la tensión en donde estamos, es porque en ese movimiento sin parar, de la mente, y la verdad que perdemos el foco, y eso también nos puede llevar a veces a tomar malas decisiones, o sea que también es importante para ver más claramente donde estamos parados. Y en cuanto a lo que es la neuroplasticidad, que tiene que ver con esta capacidad del cerebro de modificarse o ser modificado por las conductas que tenemos, que es algo como un novedoso en su momento, y que tiene que ver con el corazón de lo que hacen las neurociencias hoy, sabemos que lo que practicamos crece. Hoy sabemos que nuestras conductas modelan cerebro, podemos aumentar y fortalecer las conexiones cerebrales. La práctica de mindfulness, al ser una práctica que genera cambios en el cerebro, afecta el córtex prefrontal, afecta el cingulado posterior, afecta la amígdala que desciende en su actividad porque se genera una respuesta de relajación, esto en el cerebro que tiene una manera particular de funcionar, que es en las neuronas cuando se disparan, disparan otras a su alrededor, genera otros cambios positivos. Entonces, es como que se genera una sinergia cerebral muy importante, es muy beneficioso para el cerebro realizar prácticas como las prácticas del mindfulness, que tienen que ver con prácticas meditativas, en donde básicamente la estructura es disponer de un tiempo y un espacio, ahora van a hacer una ustedes igual, hacer un poco de silencio, y bueno, a través de una guía muy simple que tiene que ver con volver a nosotros, básicamente, y llevar la atención hacia algún punto, para desarrollar un poco lo concentrativo, en general es la respiración, o la postura, y ahí ir entrenando esa quietud física que lleva con un poquito de práctica y de tiempo a una quietud mental. Antes, atravesando mucha inquietud mental, porque la mente cuando la paramos, nos paramos un poco, la mente se vuelve como un poco loca y corcovea, hasta que se empieza a quietar, no es que eso está mal, no es que eso está mal, es que hay que darse cuenta, y hay que llevarse bien con eso que uno encuentra, porque la mente corcovea, después se va a ir a quietando, tiene que darle un poquito de tiempo, porque es como si vos le dijeras a un auto que viene a 300, que pase a 80, lo fundís, entonces hay que aceptar esa graduación. Y por último, lo de la actitud, que hablábamos antes, que no es solo prestar atención, sino cómo prestamos atención, porque yo puedo decir, bueno, dale, mente, dejá de corcoviar, siempre la misma, sos un desastre, no te para nadie, eso no sería el camino más mindfulness, sino que se trata de un camino en donde empezamos a desarrollar amabilidad con nosotros mismos, que es algo también que nos cuesta un montón. Y ahí, la forma es esto, no es desde ese lugar, sino desde el lugar de invitación, desde el lugar de respeto y cierta amabilidad con descubrir que mi mente está totalmente tomada, que nos cuesta un montón, pero esto se practica y se desarrolla, y crece. Esto es lo importante, no hay que decir, ah, pero mirá, me sale, entonces, no, no, que justamente no te va a salir, tampoco te va a salir la actitud, la tenés que practicar, por eso es un punto de práctica. Porque hay que practicar, tenemos que aprender a ser amables con nosotros mismos. No sabemos ser amables con nosotros mismos. Normalmente somos bastante duros y exigentes. Y lo que se va generando de a poquito con la práctica de mindfulness, a partir de esto que yo les decía, que las neuronas empiezan a fogonear todo, y también las cualidades internas que uno necesita desarrollar para desarrollar el mindfulness, es apertura, aceptación, curiosidad, esto de aprender a no juzgar, amabilidad, ecuanimidad, confianza y paciencia, ¿sí? Todo esto se requiere, se necesita, tiene que estar ahí porque acompaña a este proceso que vamos desarrollando, son otras cualidades que se van aprendiendo y que se van creciendo y que se van desplegando también, incluso cuando no las tenemos. En este sentido, la mirada budista para mí es muy enriquecedora en cuanto a que ellos hablan que nosotros tenemos como dos reservorios de ciertas semillas como para el mal y ciertas semillas para el bien. Es medio básico y a la vieja usanza, pero tiene algo de interesante para mí o de invitación, en esto de que no es que tratamos de negar las malas y esconderlas abajo de un no sé qué, sino que hacemos crecer esto. No es que vamos a estar diciendo che, qué mal todo lo que haces, sino que vamos a hacer crecer lo que sí puedes crecer y es bueno para uno. O sea, es al revés el camino, en ese sentido es un descanso, porque es algo distinto, no es che, dejá de hacer eso que te hace mal. No, déjalo ir a eso, pero haz esto que te va a hacer bien. Ves otro lenguaje. Bueno, yo ahora ya estaría como para hacer una práctica, después sigamos un poquito, pero para mí me parece que podemos ver si querés, Andrea, un poco de las preguntas, así por ahí si hay alguna que la tienen ahí importante, porque veo que en el chat había algo. Sí, escribieron, estuvieron escribiendo, Norberto nos pone, en realidad fueron como comentarios a lo que estabas diciendo, ¿no? Juzgar nos encierra y no nos permite abrirnos y avanzar. Este tema del juzgamiento que es un temazo, porque está tremendamente incorporado en nosotros, la capacidad de juzgar y de juzgarnos a nosotros primero que a nadie. Y con la varita con la que nos juzgamos a nosotros, juzgamos a los demás, así que me parece que ese es el punto para ponerle como mucha luz cómo nos hablamos. Después escriben, desarticular conceptos preconcebidos, volver a la fuente, y otra frase que ponen, amorosidad, de autocompasión, un poco ligado a esto del lenguaje o la forma en la que nos comunicamos con nosotros que recién mencionabas. Tal cual, qué bueno, gracias chicos, tal cual, así es, es eso, un poco el espíritu de la práctica, ¿no? Sí, totalmente, y yo creo que por eso a mí me parece que como que la buenísima noticia es que son cosas aprendibles, piensen que esto que hoy parece quizás una obviedad, antes no lo era porque se creía que el cerebro así como venías o las cualidades con las que venías en gracia, bien, y si no, eras generoso, chau, eras a año para toda la vida. Claro, y hoy sabemos que eso no es así, que el cerebro es plástico y podemos aprender infinito, y eso es una re buena noticia no solo para ahora sino a lo largo de toda la vida, incluida la vejez o toda la tercera edad, lo que en todo momento es algo que realmente es importante tenerlo en cuenta porque todo el tiempo podemos seguir aprendiendo y desplegando nuevas habilidades en nuestra vida y sabemos que eso también le hace bien a nuestro cerebro, también eso es importante. Esto que decís es súper valioso, nosotros tenemos muchos compañeros jubilados que después miran las charlas, por ahí no están muy cancheros con el meterse en las plataformas Zoom, pero esto después se sube a YouTube y lo miran muchos compañeros y realmente es como un punto de esperanza de decir, a ver, todo el tiempo podemos aprender, esto que vos decís es una muy buena noticia, el cerebro está vivo, tiene movimiento, plasticidad, se crean nuevas neuronas, podemos aprender cosas que antes no hacíamos, estas creencias limitantes de que si no tenías habilidad para algo definitivamente no lo ibas a poder desarrollar, bueno, que si uno quiere realmente con actitud, que era una de las cosas que mencionabas recién, podemos lograr esa habilidad, tal vez no vas a ser Van Gogh, pero vas a poder pintar a tu gusto y disfrutar de esa posibilidad, digo, es importante recordar esto, el camino de aprender está siempre presente y está abierto al que lo quiera transitar más allá de la edad. Tal cual, tal cual, exactamente. Nos están escribiendo, es un camino hermoso de crecimiento personal y luego de servicio al amor y otro comentario, tenemos un modelo mental y una profesión donde siempre estamos juzgando porque a partir de allí tomamos decisiones, entonces, ¿cómo dejar de juzgar? Está buenísima esa pregunta, de hecho, en el programa hay una clase especial sobre eso que se llama los modos mentales, que tiene que ver con esto del modo de hacer y el modo de ser, que es justamente este diálogo maravilloso que puede haber entre esta mente juzgadora que necesita de los juicios para tomar un montón de decisiones, que es cierto lo que vos decís, y esta posibilidad de una mente más sabia o de un modo de ser, para decirlo de otra manera, que, digamos, debería como abrazar a este modo de hacer. El modo de hacer o esta mente juzgadora no es que es mala y va a estar y para un montón de cosas que existe y es buena, el tema es cuando quizás nosotros aplicamos ese método para algunas situaciones de la vida que eso no aplica, porque ¿qué le pasa al ser humano? Normalmente nosotros tenemos una tendencia como a automatizar todo lo que hacemos, entonces el juicio se nos automatiza, y así como es re importante tomar un juicio y verlo, incluso en una relación o incluso en un viaje, en un trabajo que requiere de esa cantidad de toma de decisiones y demás, eso mismo no aplica probablemente a una experiencia que estoy viviendo y que es dinámica, ¿no? Estoy en una divertida, en una situación y empiezo a juzgar eso y lo dejo estático y no lo muevo, quedo encerrado en un juicio que me empieza a quedar chico, a eso voy con el juicio, a que en algunas situaciones eso no aplica porque la misma situación es inaplicable, o tiene que ser un juicio muy dinámico en donde yo pueda darme cuenta que estoy juzgando, pero para luego soltarlo y poder seguir generando nuevos juicios. El problema del juicio no es el acto de juzgar, sino la fijación de ese juicio, la ceguera muchas veces de ese juicio, los prejuicios, los juicios que no son propios, sino que muchas veces son heredados o construidos socialmente, eso es lo que encierra. Yo creo que esta práctica en ese sentido es muy artesanal, muy personal, y cada uno va a ir descubriendo la calibración indicada para cuándo ese juicio es un juicio que yo tengo que realmente escuchar, por ejemplo, pienso en relaciones en que quizás uno tenga que tomar una decisión, bueno, ahí uno necesita herramientas de juicio, el tema es que eso, uno ser consciente y no quedar apegado y que por un juicio rápido y apresurado uno toma una mala decisión, que igual te va a pasar, nadie te garantiza que con esto uno tome las mejores decisiones de su vida, ni muchísimo menos, pero ser conscientes de ese impacto, yo creo que es más que nada este ejercicio de la conciencia, más que decir, bueno, dejemos de juzgar del todo, sino que podamos en esos momentos decir, bueno, en este momento está pasando esto, me está pasando esto, voy a ver dentro de un rato, y después voy a, quizás tomar una decisión y incluso no sé si basado en juicios, voy a ver de qué otra manera puedo tomar una decisión, porque esa es otra cosa que tenemos muy arraigada, que nos movemos por muchas cuestiones y operaciones mentales, y la mente es uno de los órganos más vulnerables a las distorsiones y a los sesgos, hay una intuición, hay un cuerpo, hay una sintonía con el otro, que a veces no está basado ningún juicio, y nos puede ayudar a tomar decisiones que son claves en nuestra vida, entonces, eso es abrir la conciencia, yo no digo que sea uno y otro, uno no puede vivir solo de intuición y no puede vivir solo de juicio, digo, uno tiene que ser consciente con todos esos elementos, tomar la decisión más adecuada para uno en ese momento, ¿no? Pero bueno, si es todo un desafío, no es que pretendo agotar la duda, yo siempre digo, espero que esta charla deje abiertas más preguntas que respuestas porque las respuestas también cierran y esta es una práctica que invita a abrir, ¿no? A seguir explorando, ¿no? Que despierte curiosidad más que certezas. Así que bueno, ¿tienen ganas? Hacemos una práctica, obviamente que es optativa, que tenga ganas, no les voy a pedir mucho para que, digo, de postura y eso, hay distintas posturas para hacer las prácticas, puede ser una postura sentado, parado, acostado, vamos a hacerla de sentado, que si la queremos hacer, digamos, correcta, sería las piernas a 90 grados, si las piernas quedan un poco alejadas del piso, porque son petisos, como en mi caso, se pueden poner un almohadoncito para que no estén tipo forzando querer llegar porque eso hace que fuercen la columna, que lo que tiene que estar es derecha, en lo posible separada del respaldo, como esta va a ser una práctica corta, la van a poder aguantar, pero si alguien tiene un problema de ciática o de columna, se pueden poner un almohadoncito a la altura de ahí y apoyar ahí. La idea de la postura es que uno no esté echado, porque nosotros no buscamos la relajación, buscamos el entrenamiento de la atención y para eso necesitamos cierto nivel de activación, cierto nivel de atención y no estar así echados panza arriba a querer descansar, sino poder sostener una postura que nos vaya ya disponiendo a una actitud, a una intención, a un momento. Yo voy a tocar una campanita acá para empezar y para terminar. Yo voy a cerrar mis ojos, pueden hacerlo con los ojos abiertos, sugiero normalmente que los cierren porque facilita la no distracción, digamos, los ojos abiertos es un poco más tentadora que vea el agujero en la pared, la ventana que no sé qué, así que bueno, pero cada uno lo hace como le parezca. Las manos van en la falda. Los invito a abrir este espacio de práctica haciendo una respiración más profunda, completa y sentida que de costumbre. y desde ahí comenzar a conectar con el cuerpo en esta postura, sintiendo el apoyo de los pies en contacto con el piso, con la tierra que sostiene, que de alguna manera invita a cierto nivel de descanso, a cierta humanidad compartida en una tierra que que todos tenemos en común, que compartimos. Continúen y sientan ahora la tensión de las piernas en esta postura, con la intención de ir distendiendo si hay tensión, de ir aflojando si hay algún músculo. más apretado hasta llegar a sentir los glúteos esquiones bien plantados en el asiento de la silla comenzando a sentir ese contacto. En mindfulness intentamos aprender a desarrollar el sentido de la interocepción que es sentir el cuerpo. La mente va a querer mostrarnos una imagen del cuerpo. vamos a dar de llevar a las sensaciones presentes en el cuerpo en este momento como siento los glúteos esquiones en ese contacto con la silla también como lo siento con la ropa que tengo puesta tal vez la textura la temperatura es despertando ese sentido interoceptivo. Vamos a conectar con el tronco sentir el largo desde lumbares hasta cervicales e incluso hasta la tapa de la cabeza como si de la tapa de la cabeza colgara un hilo del techo que nos lleva hacia arriba el pecho levemente abierto hacia arriba sintiendo la distancia entre los hombros que van a descansar hacia atrás y hacia abajo y luego las manos apoyadas en la falda sintiendo también ese contacto de las manos en la falda acompañándonos de una respiración que va a ir encontrando su propio ritmo sin modificarla de ningún modo acompañando el aire que entra y el aire que sale vamos a aflojar la cabeza el cráneo el cuero cabelludo como si pudiéramos distenderlo como si pudiéramos dejar de de apretar alguna parte que en este momento esté tensa apretada tensionada probablemente la mente se distrajo se fue volvió o se fue y no volvió y solamente vamos a practicar darnos cuenta de eso a ver a dónde está dónde se fue y con mucha amabilidad como si estuviéramos entrenándola con cariño la vamos a traer a este momento este cuerpo este cuerpo que comienza a entrar en inquietud también ir despertando una intención que me trae hoy acá que necesito en este momento este momento del día de la semana o de la vida o de la vida porque no necesito un descanso necesito parar y ver con claridad saber dónde estoy parado necesito un rato conmigo de estar nada más necesito serenar mis emociones necesito resolver cosas y solo voy a practicar una y otra vez darme cuenta de qué es lo que necesito y darle un pequeño lugar hacerle un lugar adentro mío a eso a eso que necesito sin lanzarme a resolverlo a dar respuesta dejarlo ahí darle su espacio interesarme por lo que necesito interesarme por lo que me pasa en este momento también puedo bucear en mis emociones cómo estoy en este momento qué siento que me hace ruido que me enoja que me fastidia o que me genera paz tranquilidad granza tal vez alegría y también solo darle su lugar sin tener que resolver ni hacer nada verlos interesarme acercarme con genuino interés como lo haría con un buen amigo y darle también un espacio a mis pensamientos atropelladores atropelladores variados algunos obsesivos recurrentes dejar los que vengan se queden y se vayan siempre sostenido en el dinamismo cambiante de las cosas observando cómo cambia todo momento a momento y la realidad nunca es la misma en el momento presente porque cambia simplemente y sostenerme observando esa naturaleza cambiante de la realidad quizás una sensación nueva que aparece o una emoción que cambia sostenido en la respiración que me sostiene de una manera estable puedo observar todo lo dinámico de lo que me pasa y descansar en que en este momento no tengo que hacer ninguna otra cosa más que atenderme a mí mismo es un rato para mí para ver cómo estoy cómo puedo estar acompañándome en lo que estoy haciendo siendo y cuando estoy listo voy a hacer una rotación suave de los hombros hacia atrás y una rotación suave de los hombros hacia adelante y empezar y empezar a mover un poco los dedos de los pies y las manos y hacer algún estiramiento que el cuerpo me pida en este momento si es que me lo pide si es que lo necesitan cada uno cada uno lo decide y muy despacio cada uno a su tiempo a su tiempo añorando los ojos bien bueno cómo les fue qué lindo escriban ahí en el chat los que quieran comentar Norbert no te duermas a Norbert le encanta esto Bárbaro Mercedes me encantó vayan escribiendo lo que hayan sentido para que podamos leer ahí te están poniendo me encanta excelente un poco hasta una práctica cortita pero bueno es un poco mostrarles de qué se tratan las prácticas de Mindfulness que normalmente tienen un poco este espíritu ¿no? la verdad de meter un poco todo la hice en poco tiempo después con el tiempo uno hace con más silencio y más ayudándolos a que cada uno vaya aprendiendo a autoguiarse también ¿no? que es un poco el espíritu del entrenamiento pero nada una cosita muy rápida que me parece que es interesante que tiene que ver con esto de qué es lo que pasa en el cerebro yo voy rápido pero bueno nosotros venimos como de la distracción tomamos conciencia ¿sí? en cada una de estas pasan cosas distintas acá se empieza a reducir la actividad cuando tomamos conciencia se iluminan distintas áreas del cerebro y se generan cambios en nuestra experiencia o sea primero que ustedes le dan el sentido uno siente la desactivación de los sistemas y cómo se activa naturalmente el sistema de autorrelajación que si nosotros piensen que son 10 minutos 12 fueron creo si nosotros pudiéramos hacer esto mucho más seguido de lo que hacemos estaríamos mucho más equilibrados porque el problema con el estrés es justamente eso que nosotros que el estrés no es malo para nada y tiene un montón de cosas buenísimas más el estrés positivo ni hablar el tema que muchas veces nos tiramos de la cuerda del estrés porque estamos en una cultura del estrés obviamente entonces eso no lo vamos a cambiar volvernos locos con la cultura lo que hacemos eso es como que no funciona hoy en nuestra realidad lo que puede ayudar tiene que ver justamente con eso con buscar actividades que nos ayuden a reencontrar ese equilibrio que nos ayuden a generar sistemas de auto relajación en definitiva lo que nos ayuda es generar la respuesta de relajación que compensa toda la activación y todo el esfuerzo que hace el organismo en una activación de estrés eso es un montón entonces acá como ven retomando la tensión se activan las redes cerebrales que nos permiten volver a centrar en la tensión y por último en la tensión sostenida se reduce la activación cerebral o sea realmente el cerebro descansa o sea es es importante lo que puede pasar acá es como que digo si uno lo puede vivir y esto nos pasa a todos no es que por uno porque lo practique y tiene la vaca tan y muchísimo menos sino que es algo que todo el tiempo tenemos que recordarnos así que bueno esta es un poco la idea la verdad que es buenísimo te digo estaba pensando en la actividad que nosotros realizamos ahora bueno el mundo se detuvo nuestro trabajo se detuvo y estamos un poco como descolocados todavía en breve nos activaremos si Dios quiere pero es te digo que es maravilloso esto de saber autogestionar este momento para nuestro cerebro para nuestro descanso mental porque nosotros venimos de una actividad que es muy exigente y hoy vamos a empezar a volar con todo lo que implica el contexto COVID y eso genera muchas tensiones porque bueno uno tiene otras luces prendidas hoy en cuanto a la tensión el tema del juzgamiento es para trabajarlo tremendamente porque todo el tiempo vamos a estar midiendo quién nos puede llegar a contagiar y realmente si pudiéramos llevar esto ahora práctica diaria 10 minutos para parar la pelota centrarnos descansar el cerebro que lo pudiéramos practicar en las postas incluso en los vuelos que se hacen en internacional que son tantas horas de vuelo cuando la tripulación tiene el momento de descanso de poder aplicarlo te digo que sería maravilloso es maravilloso lo que puede generar a nivel salud total sí sí ni hablar es que bueno es una herramienta de salud en todo sentido ¿no? porque uno previene que eso también es lo interesante ¿no? por más que uno diga bueno yo digo muchas veces las personas sobre todo de comunidad ¿no? que llegan a estos cursos por ahí muy después de un estresazo incluso una enfermedad o una depresión o un colapso de algún tipo incluso ahí porque realmente uno se puede subir en cualquier momento vos te subas hoy obviamente hay cosas que uno nada llega con una historia y las decisiones tomadas son decisiones tomadas pero las decisiones que uno puede tomar a futuro o el estilo de vida que uno puede elegir en cualquier momento es muy importante y es importante es muy poderoso que uno pueda decir che ¿cómo quiero vivir este momento? este momento ahora ¿no? Kabatzin es muy muy interesante como lo plantea y como lo transmite en el sentido que realmente uno siente que el momento es ahora ¿no? él te dice bueno si tenés ganas de ponerte a leer no practicá y viví con atención plena este momento esa es tu tarea no ponerte a estudiar no ponerte porque esa ya es la mente que te pide cosas ¿no? no, ahora el ahora no pide nada en ese sentido es mucho más descansado porque el ahora el momento presente habla por sí mismo te lleva solo si vos lo dejas un poco que suceda lo que pasa que bueno nos juegan contra el control la manipulación la prevención el miedo ¿no? todo lo que hacemos para que eso esté las variables estén acotadas pero lo cierto es que podemos algunas cosas prevenir y otras no la vida va a ser la vida siempre entonces yo creo que también hay algo de eso ¿no? de decir ay no tenés que hacer tanto esfuerzo ¿no? por lo menos en mi vida personal fue un poco eso ¿no? de sentir que siempre me esfuerzo mucho por todo de decir no pará tanta tensión tanta fuerza para hacer un ejercicio tanto no fijate cuál es la que necesitas calibra sé sutil indagá sé curioso es esto meterte con lo que te pasa y te vuelve también de la misma manera con el otro te vuelve más interesado te vuelve más curioso te vuelve más respetador del otro porque como vos trabajás también con tus propias limitaciones naturalmente aprendes a aceptar las limitaciones del otro claro por 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 default digamos así que bueno en la presentación hay unas cositas más de estrés si querés te las paso y por ahí se las compartís y lo siguen viendo que también está bueno pero bueno en una hora es como difícil todo me gustaba más poder charlar y escucharlos un poco que me encantó que hayan participado mira ahí te están poniendo hermosa la experiencia aparecieron muchos colores excelente me gustó mucho me gustó muchísimo esta práctica qué gran verdad deberíamos hacerlo diariamente sobre todo en este contexto actual te vuelve más empático bueno te fui leyendo algunas de las cosas que están escritas y es esto sí me encanta pusieron ahí la verdad que es una breve mirada digamos sobre lo que es el mundo mindfulness pero que nos deja abierta esta curiosidad para seguir indagando porque es súper interesante a mí me parece insisto en esto en una herramienta tremenda especialmente en la actividad que nosotros realizamos y con las exigencias que tenemos pero más allá de nuestra actividad digo para otras personas que puedan escuchar mañana la charla es una manera de querernos y de cuidarnos que nos puede cambiar tremendamente la manera de transitar nuestra vida te preguntan dónde podemos buscarte en las redes pueden buscarme tengo un instagram que es licmercedes-bajo-méndez con minúscula ahí en instagram yo suelo subir las actividades que hago así que me escriben me preguntan me pueden mandar un mensaje por ahí si quieren si alguien está interesado en hacer algún curso de formación o lo que quieran de entrenamiento también ahí y si quieren después cuando te mando la presentación les puedo poner les puedo mandar por ahí algunos links algunas páginas en donde hoy pueden acceder a meditaciones guiadas en castellano que por ahí está bueno como yo creo que el entrenamiento es clave porque uno termina de entender y de cerrar bien de qué se trata y de qué se gusta realmente o si esto tiene sentido para uno para su vida pero mientras tanto en este momento quizá de necesidad y que realmente uno se da cuenta que hace una práctica y encuentra un descanso y que dice che esto está bueno hay prácticas para hacer el miércoles 2 de diciembre estuvimos haciendo en toda la pandemia yo estuve haciendo una práctica en vivo en la página de facebook de INECO el miércoles que viene es la última del año a las 18 si se meten directamente en la página de facebook de INECO ahí van a aparecer a aterrizar en mi práctica y si no quedan grabadas y están todas mis prácticas grabadas de lo que fue la pandemia así que también eso es una punta para empezar y son meditaciones tienen una reflexión de temática bien COVID digamos y una práctica o sea que si quieren arrancar por ahí en estos días vayan a buscar ahí estoy escribiendo esto que estás diciendo para que lo tengan 2 de diciembre 18 horas en INECO por facebook ahí te pueden encontrar en esta práctica y lo voy escribiendo digo para que lo puedan ahí también suelo como avisar algunas cosas y a veces poner algo de contenido vamos a escribir también ay no sé que se me tildó la escritura ahora hola cuando nosotros subimos la presentación vamos a poner los detalles de los que estuviste mencionando para que la gente que entra en el youtube y entra en la página y tal pueda tener acceso a esta información que recién mencionaste a tu página de instagram a la charla de INECO el día 2 de diciembre 18 horas para que puedan encontrarte y seguir buceando en este tema que es súper interesante te agradecemos tremendamente que prestaras tu tiempo para acompañarnos y guiarnos la práctica fue divina a mí me encanta tremendamente ahí te escribieron también agradeciéndote así que nada muchas muchas gracias la verdad que es súper valioso es una manera de transitar la realidad diferente y poder plantarnos en el presente y me gustó esta frase que mencionaste al inicio de sostener importante lo que es importante porque tenemos una facilidad para desviarnos que es tremenda no sé por qué pero hoy por hoy nuestro cerebro en la mayoría de las personas somos súper dispersos y entonces perdemos el registro de que es realmente importante para sostener lo importante así que muchas gracias muchas gracias Mercedes te están agradeciendo están escribiendo ahí todos lo que estuviste mencionando te dan las gracias excelente la charla gracias a ustedes por la invitación y bueno gracias por la participación y por haberse enganchado y las lindas devoluciones está bueno evidentemente a veces uno realmente necesita esto ¿no? un espacio todo necesitamos una pequeña pausa amorosa así que bueno gracias a todos por construir el espacio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bueno gracias chicos que estén muy bien cuídense gracias 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 Mercedes gracias a todos gracias hasta luego gracias gracias